¡Me cago en todo lo que se menea! ¿Qué hacemos? ¿Abortamos? Esto se me cae el pelo. Me echan y nos separamos. Escúchame, si están buscando a Cristina, no podemos esperar el recuento de la noche. Tenemos que irnos ya, tiene que ser ahora mismo. ¿Entiendes? Pero... ¡Que te cambies! ¡Que te cambies de ropa! ¡Vamos! Que nos van a pillar. Eso lo vamos a ver. Tenemos que intentarlo, si no, adiós a nuestros planes. Adiós a Brasil y adiós a todo. Es que si salgo vestida de esto, de la lavandería, me va a reconocer todo Dios. Tú cállate y cámbiate. Por favor, te lo pido. Métete ahí detrás. ¡Vamos! Tenemos que pensar algo para respetar al personal. ¿Qué haces? Pim, pa, pon fuego.